La colonia de Filipinas está celebrando 117 años de independencia. A la vez de celebrar 13 años que está iniciando en una bandera aquí en Aruba. Esa es algo especial en cada corazón de cada filipino y por seis meses de una nueva celebración. Está conocido que toda la colonia de Filipinas está haciendo actividad y aquí no es una excepción. La fikiría bien, ¿cuál es la que seice? La hicimos el último festival de pl Halloween de 2020. que nos haya participantes, pero aquí después un par de años que no haces nada, pero aquí nos hablo de revivir el festival de canta, de song festival como menciona. Aquí nos hablo de 25 participantes, que nos hablo de revivir el screening un par de días sabros, para que nos hablo de screen y coach y training mucho. El día 17, cuando es el domingo, nos hablo de final de la noche. Turco está acá y hay mucha entusiasma con el festival más importante, con la mayoría de muchos que participan en el local. Me quiero invitar a la Inter Pueblo de Aruba para la noche de la song festival. Esta es la nueva club de chines que nos hablo de la noche de la noche de las 6 horas. Esta es una noche especial para nosotros, la comunidad filipino, para que nos gusta cantar. Nos gusta cantar y 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 nos gusta cantar. Manera costumbre y acto protocolario, no te queda fo. No te queda, no te queda, nos gusta cantar y nos gusta cantar y nos gusta cantar. Manera costumbre y nos gusta cantar, y nos gusta cantar y nos cuenta cantar y nos gusta cantar y nos gusta. Para ATV Canal G5, Amita Farabu Kout.